supermercados del país hambre fallas económicas protestas reprensión contra el pueblo escasez ola de violencia en Venezuela delincuencia más numerosos, mejor armados y más sanguinarios les llaman las megabandas atacan de manera masiva y con armas de guerra los policías se quejan de no disponer de mecanismos ni tampoco de las herramientas para hacer... muerte las fuertes protestas en Venezuela dejan hoy otra víctima esta vez es un joven de 10 años lo que viene es peor crisis en Venezuela Venezuela se derrumba una gran nación ha caído si quiere guerra obtiene paz que triste es ver como una nación se desploma por el piso que se consigue este tipo de pimpinas esto que ustedes van a ver acá Venezuela va a vivir el peor año de su historia el año 2016 va a ser el peor año desnutrición Juan Fajardo intentaba con desespero tomar algunos tragos de agua para seguir viviendo hambre en Venezuela estadísticas prácticamente en el hueso sin nada, en músculo con problemas todas estas cosas son verdad es el segundo miembro que muere por desnutrición pobreza como es posible de que esto esté sucediendo una nación tan grande tan rica tan maravillosa como es posible de que esto suceda Venezuela tierra de gracia tierra de bendición es ahora ahora es una tierra de delincuencia de muerte de reprensión contra el pueblo de escasez de violencia de castigo de ataduras de brujería y de tantas cosas en eso se ha convertido Venezuela una nación pobre una nación que ha sido la burla de otras naciones una nación que ha decaído una nación donde reina la destrucción a las propiedades una nación donde reina la destrucción venezuela venezuela está muerta venezuela ha caído como es que esto pasó como es posible que Venezuela haya muerto tantos accidentes y gente muriendo en nuestra nación familias que pelean la escasez la escasez apiñados en interminables colas y bajo un sol de justicia venezolanos emprenden una vez más su particular vía crucis para conseguir alimentos en los principales supermercados como es posible de que nuestra nación haya caído económicamente los mismos sectores tecnócratas que ya en tiempos de Chávez había cometido una arremetida hoy emprenden lo que es la segunda etapa y tal vez con más fuerza que antes vamos a empezar en este análisis definiendo qué es esta cuestión de guerra económica la verdad Jesús Faría ministro para el comercio exterior e inversión internacional economista con múltiples estudios define la expresión guerra económica como una estrategia diseñada y desplegada para desestabilizar un gobierno la desestabilización parte de una turbulencia económica que genera tras dos refrensión contra el pueblo el castigo de la justicia y de la injusticia ¿por qué sucede esto? ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿por qué los jóvenes mueren cada día? ¿por qué? la justicia y la injusticia la destrucción a las propiedades jóvenes jóvenes que mueren a diario donde en los periódicos lo que se ve es muerte y destrucción ¿qué es lo que está pasando? solo Jesucristo puede salvarte Venezuela estas son las ataduras que te tienen atada Venezuela muerte guerra pobreza hambre inflación escasez corrupción brujería delincuencia protestas cada día estás muriendo lentamente pero hoy hoy hay un ser sobrenatural que te quiere salvar hoy Venezuela es libre de todas sus ataduras porque Jesús ya la hizo libre porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Lucas 19 10 solo cree y verás la gloria de Dios Venezuela hoy vive nuevamente Venezuela hoy vive una vez más Venezuela hoy se levanta de las cenizas Lucas 18 27 Él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios hoy Venezuela camina hacia un sendero de vida de vida eterna y en abundancia hoy Venezuela camina juntamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo hoy Venezuela vive nuevamente caminando hacia un mejor futuro hacia un mejor sendero hacia la prosperidad que solo Jesucristo te ha montado en Venezuela viva Venezuela viva Venezuela